¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una sección de Comiqueando Legendary Cars. Y tenemos el día de hoy un en vivo de este super tomo de Batman, la historia definitiva que trajeron para nosotros nuestros amigos de Panini. Vamos a hacer este video con el fin de informarles a todos el contenido de este tomo, ya que muchos de ustedes nos han preguntado ¿Qué tiene? ¿Vale la pena? ¿El precio es muy alto para el contenido que trae? Pues vamos a tratar de aclararles un poquito las dudas, vamos a mostrarlo de una forma sencilla, también para no perderle la emoción. Pero si principalmente ustedes son seguidores y fanáticos de Batman, pues les puedo decir que es la mejor opción que pueden tener en sus manos. Si el costo es un poco caro, actualmente tiene un precio de $1,099. Empezamos con que les muestro la portada, vemos un Batman dominando Ciudad Gótica, aquí vemos algunas portadas, a ver si las reconocen. Y engloba algunas características de series y demás, ¿no? Bueno, aquí nos marca que dice la historia definitiva del Caballero Oscuro, Comics, Fields y más allá. Vemos que aquí dice, prólogo por Michael Keaton, prefacio por Dennis O'Neill, introducción por Kevin Conroy. Esto es lo que trae, trae un cubo de polvos, muy bonito. Ahí está, el tomo es bastante pesado, entonces me disculparán si me tardo un poco en darle la vuelta. Acá está, vemos a continuación de la portada, lo que podemos ver, murciélagos desprendiendo vuelo y aquí vemos al acróbata corriendo. Acá vemos Panini Books y lo que yo les decía, con un precio de $1,099. Aquí pueden, pues apreciarlo de un modo sencillo, pero más que nada este, vuelvo a repetir, este video es para mostrarles realmente el contenido del libro. Véanlo, es bastante grueso y está alto a comparación de muchas cosas, entonces está intimidante este tomo. Vamos a quitar el cubre polvos, de este lado vemos que dice, el vigilante enmascarado, el caballero oscuro, el mejor detectivo del mundo, murciélagos. Y vemos aquí una pequeña introducción. ¿Se ven? Este libro está repleto de contenido exclusivo, que hará más profunda la experiencia del lector. Batman la historia definitiva del caballero oscuro en cómics, filmes y más allá. Es la mayor exploración de una verdadera leyenda cuyo impacto en nuestra cultura no tiene límites. Voy a quitarla del cubre polvos. ¿Y qué creen? Que viene la misma escena del cubre polvos, ahora obviamente sin letras, para poderlo apreciar mejor. Y obviamente vamos a tratar de levantarlo, porque les digo que este es un señor monstruo. Y de lado viene lo siguiente, pero ya no tiene la leyenda de Panini Comics ni nada de eso. Vamos a regresar. Voy a dejar asinas para que lo puedan ver. Y lo vamos a ojear superficialmente para que ustedes vean el contenido. Entonces, bueno, esto en un día no se lo acaban. Aquí podemos ver la cubierta donde vemos los diferentes murciélagos. O logos que han sido parte de nuestro personaje favorito. Y se los puedo mostrar así. Esto es lo que venía haciendo la cubierta para protección. Luego vemos Batman. Lo primero que nos recibe. Luego vemos esta portada que está muy padre. ¿Ya vieron el dibujo? Y luego aquí ya nos hacen la introducción mayor de Batman, la historia definitiva, el caballero oscuro, por Andrew Farago y Gina McIntyre. Prólogo por Michael Keaton, prefacio por Dennis O'Neill, introducción por Kevin Conroy y Batman fue creado por Bob Kane con Bill Hanger. Panini Books. Y aquí vamos a ver otra imagen super imponente de Batman. ¿Ven el arte? Los colores están muy intensos. Para darnos la bienvenida. Voy a enseñarles lo que es el índice. El índice, vuelvo a repetir, dice, prólogo por Michael Keaton, prefacio por Dennis O'Neill, introducción por Kevin Conroy. Luego dice, leyendas del caballero oscuro, que viene la era de oro, el vengador enmascarado. Capítulo 3, la nueva apariencia, 58, Big Bang Pong. Luego vamos al capítulo 5, que es Caballero Oscuro Detective, mientras tanto en el Salón de la Justicia, que es el 6, el 7, dice, crisis de identidad. El 8, el progreso, capítulo 9, punto sin regreso. Capítulo 10, en donde consigue esos fabulosos juguetes. Capítulo 11, un lugar solitario para morir. El 12, Murciélago roto. El 13, Batman triunfante. El 14, Yo soy la noche. El 15, Sin ley y un nuevo orden. El 16, Evolución. Batman no tiene límites. El 18, Batman ataca. El 19, Juegos intimidantes. El 20, La batifamilia. El 21, Revir, que es el día más cercano a nuestra época actual. El 22, Cuántos chicos buenos quedan. Lago Batman eternamente. Notas y agradecimientos. Aquí nos marca que son 400 páginas. Los extras, los insertos que hay, bla, bla, bla. Y aquí recibe el señor Michael Cookton, que fue el primero que sacó sus películas de la nueva era de Batman. Acompañar al señor Tim Burton. Aquí los vemos planeando el diálogo y aquí nos dice más o menos lo que trae. Aquí en la orilla podemos ver el traje de esta película que se estrenó en los 90's. Entonces que nos dé la bienvenida a este señor, pues estamos bien. Luego el perfeccio de Dennis O'Neill, donde nos da una pequeña explicación de Batman Detective Comics. Miren esta imagen increíble de introducción por Kevin Conroy. Recordemos Batman, la serie animada que fue creada después de Batman, la primera película. Y vean el ambiente, ¿no? O sea, recordar estas imágenes, volver a esos tiempos. Y algo que les decía, bueno, aquí leyendas del caballero oscuro. Les digo, nada más les voy a enseñar las primeras partes, después me voy a empezar a brincar cosillas para que vean. Pero lo que les voy a enseñar es la era de oro. Donde aquí en los primeros insertos podemos disfrutar de Detective Comics número 27. Donde fue su primer cómic de Batman. Y lo podemos ver en inglés. En lo que es totalmente la idea. Viene en un papel muy sencillo, realmente parece hojas normales. Pero pues la idea es que tú puedas apreciar y tener en tus manos el primer cómic de Batman. Y vean la historia, ¿no? Es pequeñito, es básico, es nada más sencillamente la primera historia. Y aquí vemos cuando termine, ¿no? Si dicen, bueno, es que ya está en inglés y le voy a tener problemas. También en el especial que sacaron hace poco del 80 aniversario, que viene lo mejor de Batman. Y pueden ver este video cómic en español, entonces no le batallen. Aquí vemos las primeras escenas, la primerísima historia de Batman es de muchas maneras tradicional. Historia de detectives. Y todo lo que son las viñetas, las vamos a ver en su idioma original, o sea, en este caso en inglés. Le digo, como usted es un señor monstruo, hasta cambiar las hojas pues a trabajar. Ok. Tenerlo en una superficie plana es lo más ideal, porque si no se van a cansar muchísimo. Y de aquí ya brincamos al siguiente tomo de Detective Comics. Una hoja más completa, más grande, donde nos muestra escenas del capítulo siguiente. Como Bruce Wayne se empieza a fortalecer para darle vida a este personaje. Aquí vemos otra, otra de su, cuando aparece a Robin, por primera vez. Y así, ¿no? Le voy a empezar a saltar para que vayan viendo. Lo principal de esta obra, aparte del contenido que tiene, como les digo, son los insertos que le colocaron. Voy a enseñarles, voy a ver si encuentro uno, miren aquí empieza. Los mejores del mundo. Vean. Acá, esta cortada que tiene, capítulo 4, esclavos, a presentación. Bien, aquí la primera, acuérdense que la primera serie no fue la que hizo Dan West. Hubo una serie anterior, un poco más oscura en todos los aspectos, tanto de filmación como de actores. Aquí muestran un Batman muy diferente. Al que conocimos con Dan West, en sus primeras publicaciones. Aquí en la Baticueva, los actores que le dieron vida. Aquí si no saben quiénes son, aquí en los recuadros. Este tomo trae muchos recuadros donde nos enseñan lo que, por ejemplo, lo que tiene que hablar con las fotografías, ¿no? Nos dicen tal lado, tal lado. Entonces aquí les muestro. Vamos a ver acá. Ah, miren, esto es lo que les decía. Una de las primeras insertos es el plano del Batimóvil de 1950. Y lo podemos ver a detalle con todas las ideas. Acá en ambos. Bueno, pues principalmente es esto. Aquí cuando Batman saca sus poderosísimos trajes de colores. Uno para cada ocasión y la situación también. Vamos a brincar más. Aquí decimos aguas con los insertos, porque si les doblan, pues ya no. Aquí la aparición del Batiduende. Aquí vemos las siguientes portadas. Cómo fue evolucionando el personaje, la nueva apariencia. Ah, creo que no les estorbe la forma. Y, por ejemplo, aquí tenemos tantos insertos. Esta portada. Dice... Red Batwitches, Batman and Robin. Aquí cuando se enfrentan al desertico. Entonces nos trae un buen contenido. Lo voy a brincar. Miren, aquí ya es cuando empieza el capítulo 4. Big Bang Pong. Y aquí ya nos habla de la serie de Adam West. Con su compañero Robin. Esa serie tan llamativa y que hasta la fecha se recuerda. De la serie clásica de Batman. Miren, el Batimóvil. Cosas así. Bueno, en lo que les puedo decir. Esto está muy padre. Obviamente es para coleccionistas, chavos. Obvio, muchos dicen. No, es que es pura información. Es puro contenido. Como una enciclopedia. Pues así es exactamente. Está bien para los fanáticos del personaje. Como yo, en este caso. Miren, por ejemplo, los primeros juguetes. Cómo venían. Y trae un código secreto. Que lo checaban. Miren, los juguetes. Entonces, este es como un trasfondo del personaje. ¿No? Saber cómo fue creado. Cuáles fueron las ideas que originalmente tuvieron. Miren la película. También hubo películas. El Batman. El señor Priest. Y les digo, aquí está. Quién te dice quién es. Voy a brincarle un poquito. Entonces, les vuelvo a repetir. Pues solamente es algo valioso. Sí, es un buen tesoro para ti. Como coleccionista. Para saber un poquito más del personaje. Conocerlo. Miren, los superamigos. Aquí un encuentro con la nostalgia. Antes de ser la Liga de la Justicia. Que serán los superamigos. Y dejamos otro poquito más. Miren. Una Galactic Guardians. Es algo parecido a los superamigos. Pero con otra idea. Y aquí vemos pequeñas viñetas. Miren. Para darle la vida al personaje. Y etc. Entonces, contestando muchas de esas preguntas que nos han hecho. ¿Qué contiene? Pues toda la vida al personaje. Diferentes explicaciones sobre las películas. Contenido que tú no sabías. Diferente a las historias de los cómics. Tiene por ejemplo la emblemática. Cuando dice capítulo 8. El regreso. Esta portada que ahorita la han usado en varias tomas. Aquí vemos un Batman ya viejo. Que lo deben de conocer. En el Dark Knight. Ratón. Y vean. Vean la idea. Cómo volvió a despegar el personaje. Aquí vemos a un Bruce Wayne. De más de 50 años. Ya retirado. Y vemos una idea gótica. En el caos. Vemos que no tiene. Pues ya futuro. Hay una banda que se llama los mutantes. Que han dominado. Y ha hecho desportaje. Y no que Batman no ha estado. Entonces prácticamente aquí vemos un regreso de nuestro héroe. Vean. Aquí creando su nuevo mundo. Porque deben de saber la historia para entender. Por qué está creando un nuevo mundo. Saludos amigos. ¿Cómo estás? Ya te vi por ahí. Espero que también nos sorprendas después. Con un material nuevo que ha llegado. Diferente. Y después haremos otro especial. Con Ponen. Pero bueno. Aquí mientras rápidamente. Entonces contestando sus preguntas. ¿Conviene? Por el precio que tiene. Sí. Sí conviene. Porque. Aunque tú te creas famoso. Y conocedor. Y. Y te creas el mero picudo del planeta. Pues no. Sí hay muchas cosas que te van. En el capítulo 10. En donde consigues esos fabulosos juguetes. Pues sí hay muchas cosas que no sabes. ¿No? Sobre todo la idea. ¿Cómo se crearon? ¿En qué se basaron los directores? Para empezar a grabar. Miren. Por ejemplo. Aquí vienen. Muchas fotografías de la primera película. Dirigida por Tim Burton. ¿Cómo debería ser la atmósfera de Cidad Gótica? Aquí nos explica muchas cosas. Entonces. Todo este detalle. Pues solamente. En algo más profundo. Fuera de los cómics. Lo vas a conocer. Saludos. Lo vas a conocer. Miren. Aquí pláticas con Tim Burton. Dirigiendo a Michael Keaton. Miren. Esta. 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 No lo vamos a ver en otro lado. Más que aquí. Aquí hablando. Con el buen señor Guasón. Jack Nicholson. ¿Ven? Cómo fue diseñado su traje. Cómo. Todo lo que hicieron. Miren. La Cidad Gótica. Detrás de cámaras. Cómo se veía. Cómo se ambientó. Esto solamente lo vas a poder ver. En un especial como este. Entonces. Este tipo de contenidos. Lo vuelvo a repetir. Solo. Lo van a ver aquí. Miren. Vamos a ver nuestro inserto. Aquí. Vamos a ver qué tiene. Ahí está. Vamos a empezar por aquí. ¿Ven? La historia preliminar. Los diseños. Entonces. Bueno. Este contenido es el que nos gusta. El que queremos saber. Que queremos tener. Viene aquí el Batimóvil. También aquí te dan la explicación. De cómo se crearon. De dónde se diseñaron. Las naves. Las insignias. Miren. Aquí por ejemplo. La escena de la catedral. Donde ya están. En este caso. Ya al final de la película. Toda esta información. Miren. El señor. Los señores. Señores. Tim Burton. Y Jack Nicholson. Aquí. En un detrás de cámaras. Este contenido. Es el que vas a ver. Pero con un ambiente. Oscuro. En el sentido de que. Las fotografías. Vienen. En tonos mate. Así. Oscurones. Si sepas. Mira. Un lugar solitario para morir. Entonces. Este tomo. Sí. 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 Vale la pena. Para todo este tipo de información. Vamos a brincar un poco más rápido. Porque ya les llené. Pero más o menos. Para que se den una idea. No voy a ser tan extenso este video. Como ya le dicen. Miren. Por ejemplo. Aquí nos habla de la historia tan dura que hubo. Nightfall. Donde Rain le rompió la espalda. Y todas las consecuencias. Este se ha vuelto una historia. Una historia. Imprendible. Referente a todo lo que es. La cronología de Batman. Vean. Aquí ya nos habla de la segunda película. Donde vemos a Gatubela. Michelle Pfeiffer. Todo esto. Entonces vean. ¿Por qué es tan interesante este tomo? Por eso. Mira. Aquí ya vemos la tercera. Cuando la película. Poisonini. Y cuando. Tan frío. Igual. Como se hizo. Aquí brincamos en Yo Soy La Noche. Cuando nos habla un poco más a fondo. De lo que es. La serie animada. Y el contexto. Y todo. También el golpe que hubo. Porque a partir de esto. Ya empezó Batman y Robin. Empezaron otro tipo de series. Pero este personaje volvió. ¿No? Pues más que nada. Esta es la información. Amigos. Que les puedo dar. Miren. Aquí ya brincamos a las últimas. De Christopher Nolan. Aquí vemos a la preciosa Gatubela. Aquí vemos al. Cobalt. En todo su edad. Y aquí estamos viendo. Las instrucciones de Batman. Contra Bane. Para poder. Empezar. Esta es la trilogía. De Dark Knight. Y. Pues obviamente. También viene un detrás de cámaras. Pequeñito. Pero miren. Para que se ambienten. Este contenido. Es lo que les digo. Es. Sí. En términos concretos. ¿Qué es esto? Es un éxito. Todo lo que quería saber. Del señor. Oscuro. Aquí está. Vean. Viene una mascarita. Que esta se regaló. Dijeron. En. En el lanzamiento de una película. Algo así. Aquí viene más información. Pero viene tu mascarita pegada. Para que te lo hagas. Aquí ya estamos hablando de Gotham. La serie que está pasando por Warner. Bueno. Ya terminó. Llegó cinco temporadas. Donde vimos la evolución de Bruce. Que no es niño. Hasta llegar a convertirse en Batman. Y aquí vemos a lo que es. El acertijo. Y. El pingüino. Personajes que fueron. Dramáticos en esa. En esa historia. Y aquí viene. Pues habla del vestuario. Y la todo. Miren. Aquí estamos viendo cuando. Batman. Ruiz. Cuando está cayendo del túnel. Y aquí ya vienen pues las notas. Y lo que es el glosario. Y más a fondo. Y trae. Ya por último. Los agradecimientos. Y trae un sobre secreto. Que este no lo voy a sacar. Porque este sí. No se lo pueden perder. Es algo exclusivo. Un regalo que nos dio Panini. Totalmente original. Viene en su idioma. Original. No les voy a decir más. Entonces. Si tú te consideras fanático. Como lo soy yo. De este personaje. Y quieres saber más a fondo. Y todo esto. Pues sí. Es lo ideal. Adquirir este tomo. No lo pienses más. Si solamente eres un seguidor de Batman. Te gustan sus historias. Pues obviamente. Pues no te va a ser llamativo. Tanto como a una persona más ya veterana en el medio. Porque quieres saber más detalles. Todo eso. Concéntrate en los cómics más sencillitos. Que están saliendo. Por ejemplo. Los de Batman. Que van en el número 12. Entonces es lo que te recomiendo que hagas. Mientras tanto. Si tú ya eres un coleccionista. Y dices. ¿Qué trae este tomo? Que ya lo pudiste ver de una manera más. Extendida. De todos modos. Cualquier cosa que tengas. Qué pregunta que tengas. Más no saber aquí en nuestra caja de comentarios. Y con gusto te lo voy resolviendo. Vean. Señor Tomaso. Vamos adelante. Y ya se me lo voy a mostrar. Este es el. Pues si le quieren quitar el cubre polvo. Y lo quieren tener al natural. Este señor. Fácil. Pese unos 3 kilos. Básicamente. Entonces. Esto no lo pueden tener así a la ligera. Lo tienen que poner en una superficie plana. Porque si no. Si les van a doler sus deditos. Bueno amigos. Pues este tomo. Lo pueden adquirir en Panini Comics. En la zona Panini. También a través de nosotros. Si es que se quieren dar una vuelta aquí al oriente de la ciudad de México. Nos pueden hacer el encargo. Con mucho gusto se los traemos. Ahorita es un material. Pues que pueden aprovechar. Bajo las circunstancias que estamos. Para darles una buena leída. Y pues. No quedarse con las ganas de que es. Este contenido. Si ya vieron más o menos. Porque si. Nos han pedido muchísimas veces. Un video. Una mayor explicación. Que tomemos fotos. Que les enseñemos. Pues ya básicamente les enseñé. No les enseñé totalmente. Porque si es. Muchísimo tiempo el que nos vamos a llevar. Y sobre todo comentándoles. Pues los datos que. Tal vez ustedes no conozcan. ¿Vale? Me dio mucho gusto estar con ustedes. Próximamente vamos a tener más en vivos. También síganos en nuestros canales de YouTube. Ahí va a haber material de mis compañeros. De mis amigos. Pronto va a haber. Espero. Un súper especial. Que me han pedido varias veces. De otros personajes. Como lo es Conan el Bárbaro. Y espero que nuestro especialista en el tema. Se aviente a dar un súper videazo. Cuídense mucho. Me dio gusto estar con ustedes. Y por aquí nos estamos viendo. Hasta pronto. Adiós. Adiós.